Y totalmente, y totalmente impactado por ver las acciones de algunos excompañeros, lo voy a llamar excompañeros, a partir de este momento. Porque como decían los que me antecedieron la palabra, aquí tiene que haber régimen de consecuencias. Lo que pasó hoy aquí en este municipio y en este ayuntamiento no puede pasar en ninguna parte. ¿El partido por el río? Claro, claro que sí, porque violentaron los estatutos del partido. Como decía mi compañera Evelin Fernández, estamos hablando a los que dicen que llevan el pensamiento de nuestro máximo líder, José Francisco Peña Gómez, y que son seguidores, sin embargo no están siguiendo sus enseñanzas. Y precisamente esta Riva de Oro fue un acuerdo que se fajó Peña Gómez, por un acontecimiento que pasó en Moná, una elección hace mismo, hubieron tres muertos y se pusieron de acuerdo los partidos políticos. Todos los partidos políticos lo han ido respetando, todos, a excepción ahora mismo de esta bajeza, por soberbia y por temas personales, no pensando nunca en partido, ha hecho algo. Él es compañero José Ramón Jiménez. Es lo que esperamos, no solo de él, de todo lo que se prestaron para eso. El antiguo vocero Mario Villa, que fue quien hizo la propuesta, Avel Elía Matos, Estela García, Darío Batista, Greilin Alburquerque, Juanchi Calderón y Julio García, Sugilio Vitico. Nosotros esperamos la expulsión, por eso digo excompañero, porque están ellos o estamos nosotros. Nosotros hemos respetado hasta este momento todas las incertrices que nos han enviado al partido y hemos sido obedientes, pero esto nosotros no lo podemos permitir. Mi partido, mi partido está por encima de todo y por eso nosotros hemos renunciado a tantas cosas personales aquí por preservar esa sigla PRM. Gracias, un reporte para el municipio. Nosotros estamos siempre del lado de la verdad. Yo quiero decir una cosita, Daría. ¿Su nombre? Mi nombre es Daría Gracia Lima y lo que yo puedo mirar desde ahora es que la inordinabilidad de ahora, de nosotros, y estar juntos con nuestros ex-PRMistas, traidores que nos han traicionado, puede ser que tome ahora otro juego, porque no vamos a poder tener gobernabilidad en este ayuntamiento. Muchas gracias. Que ellos no pueden venir a querer ahora, venir a conquistarnos a nosotros, donde ellos nos han traicionado y han traicionado a nuestro partido.